hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal Susula Artesanías hoy como todos los martes les traigo un nuevo granny fíjense en este granny de cinco lados muy muy bonito súper fácil de elaborar con tres sencillas vueltas tenemos esta maravillosa pieza que con la cual vamos a elaborar un gorrito maravilloso no se lo pierdan en unos días más en una semanita vamos a tener ese gorro precioso que espero les guste y lo elaboren conmigo antes de pasar al vídeo tutorial de este maravilloso granny les invito a suscribirse al canal piquen a la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada martes nuevo granny cada jueves nueva prenda o accesorio dos vídeos por semana uno más lindo que el otro así es que no se lo pierdan para eso piquen a la campanita déjenme en los comentarios qué otra cosa les gustaría elaborar con este granny de cinco lados yo misma les estoy contestando todos sus mensajitos con mucho gusto con mucho amor y cariño para todas todas ustedes entonces ahora sí vámonos al vídeo tutorial muy bien amiguitas este granny lo vamos a elaborar con hilo sinfonía de la marca omega a 100% algodón mercerizado o es algodón pues en este color verde limón bien bonito vamos a utilizar un gancho del 2.5 milímetros una aguja lanera y unas tijeras vamos a iniciar con un anillo mágico para lo cual aquí tengo la puntita de nuestro hilo vamos a hacer un anillo mágico de esta forma nos metemos adentro del anillo y to jalamos la hebra hacemos aquí una cadena así y subimos con dos más para el largo de una vareta y este es la digamos la el reemplazo de una vareta enlazo y vuelvo a hacer adentro del anillo mágico otra vareta de esta forma vamos a elaborar 10 varetas o sea nueve varetas más las cadenas de altura serían 10 aquí tenemos ya 2 vamos por el tercero el cuarto el quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo volvemos a contabilizar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y las cadenas de altura 10 ahora vamos a cerrar este anillo mágico estirando de la puntita que nos quedó así y lo cerramos con un punto escondido en la tercera cadena de altura ahí está tenemos que arreglar un poquito porque se hace como casuelita si son pocas varetas ajustamos bien para que se cierre bien el centro y ahí está nos desplazamos hasta la siguiente vareta con un punto escondido y ahí subimos con tres cadenas enlazamos enlazamos y hacemos una vareta más en el mismo agujerito una cadena en lazo en el siguiente agujerito vuelvo a elaborar dos varetas en el mismo y hago una cadena de separación en lazo en la siguiente vareta pegadita nuevamente dos varetas y una cadena de separación nuevamente enlazo en la siguiente vareta de la vuelta anterior hago dos varetas y una cadena de separación en cada una de las varetas de la vuelta anterior vamos a hacer dos varetas separadas de una cadena y una cadena de separación en cada una de las varetas de la vuelta hasta ahí tenemos nueve grupitos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 hago una cadena y aquí vamos a hacer la décima porque nos habíamos brincado las cadenas para que nos quede bien equitativo los espacios la cadena de separación lo unimos en la tercera cadena de altura con un punto escondido y ahora nos vamos a brincar con puntos escondidos hasta la cadena de separación hasta aquí hasta la cadena de separación con puntos escondidos ahora subimos con tres cadenas enlazamos y hacemos dos varetas más en este mismo agujerito para completar tres varetas con la cadena de altura ahora sin cadenas en lazo me voy al siguiente agujerito de la cadena ahí me meto y hago tres varetas tres varetas dos cadenas y nuevamente tres varetas en el mismo agujerito esta va a ser una esquina ahí está sin cadenas me voy al siguiente agujerito y hago tres varetas uno dos y tres en lazo y sin cadenas me brinco a este siguiente espacio y vuelvo a trabajar otra esquina tres varetas dos cadenas y nuevamente tres varetas en el mismo agujerito ahí está ya tenemos nuestra segunda esquina lista ahora en lazo me voy a este siguiente agujerito aquí y vuelvo a trabajar tres varetas uno dos y tres en lazo y en este volvemos a hacer otra esquina tres varetas ahora me brinco a este siguiente espacio y hago nuevamente tres varetas dos cadenas tres varetas dos cadenas y tres varetas en lazo me voy a este siguiente hago tres varetas y en este último espacio hago otra esquina o sea tres varetas dos cadenas y otras tres varetas en el mismo espacio ahora sí lo cierro con un punto escondido en la tercera cadena de altura hago una cadena y corto con un punto escondido en el mismo espacio de mano y tampoco hay así강 entonces vamos a ver que si cortamos restante y ahora escondemos el del inicio que fue con anillo mágico entonces tenemos que hacerle un nudito para que esto no se nos desbarate ajustamos bien el nudito y escondemos un poco de hebra cortamos sobrantes y listo fíjense qué bonito granny de cinco lados está súper súper precioso súper fácil de elaborar con tres sencillas vueltas tenemos esta maravilla espero les guste lo elaboren conmigo y no se pierdan el proyecto que vamos a elaborar con este granny maravilloso entonces por mi parte es todo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye